Estados Unidos vota el martes en unas elecciones que decidirán el control del Congreso y de decenas de gobernaciones estatales. La votación podría ayudar a definir la política económica, el acceso al aborto e incluso la forma en que se desarrollen los siguientes comicios. Además, pondrá a prueba la fuerza política del presidente Joe Biden y de su predecesor, Donald Trump. Ni Biden ni Trump están en las papeletas, pero los resultados claves de la contienda se leerán como si los votantes evaluaran los dos primeros años del presidente demócrata y si están dispuestos a apoyar a un partido republicano que el expresidente ha moldeado cada vez más a su propia imagen. Los votantes de Georgia están listos para resolver uno de los comicios de mitad de periodo más importante del país, cuando la Cámara está ahora dividida 50-50 entre los dos partidos principales, con la vicepresidenta Kamala Harris dando a los demócratas el voto de desempate. El votante David Butler consideró que el candidato republicano no se merecía el puesto y sobre si los apoyos a Donald Trump influyeron en su decisión comentó, ninguno en absoluto. Me gusta mucho Trump, pero Trump es el pasado. Una tensa campaña electoral volvió a agravar las diferencias políticas en Estados Unidos y aumentó las dudas sobre su compromiso con un futuro democrático en las primeras elecciones nacionales bajo la presidencia de Joe Biden. Por su parte, el partido republicano encaraba la jornada con optimismo y apostaba a que un mensaje centrado en la economía, los precios de la gasolina y la delincuencia movilizará al electorado en un momento de inflación disparada y violencia en alza. Apenas el 43 por ciento de los adultos estadounidenses ha dicho que aprueba la gestión de Biden como presidente, según un sondeo en octubre de Associated Press, Nork Center for Public Affairs Research. En el mismo sondeo, el 25 por ciento dijo que el país iba en buena dirección. Anne-Marie García, Associated Press. Apenas el 24 por ciento de los adultos estadounidenses ha dicho que el país iba en la